Bueno, básicamente nosotros hacemos vitrofusión que consiste en derretir vidrios y en este caso botellas para conseguir platos hermosos. Bueno, en verdad esto surgió, nos tomó mucho tiempo realizar este proyecto porque decidimos que tenía que ser un producto innovador y único. Y ahí salió esto de aquí. ¿Piensan seguir a largo plazo con su proyecto? Yo creo que puede ser una opción porque es algo diferente aquí en el Perú porque solo hay una empresa más que hace esto y yo creo que puede ser una buena oportunidad.